El próximo lunes 5 de junio se conmemorará el Día Mundial del Medio Ambiente y la Alcaldía de Beguinupar determinó realizar en esa misma fecha el Día Sin Carro y Sin Motos para bajar índices de contaminación, mejorar movilidad y promover el uso de otros medios de transporte. Sí, el lunes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, lo queremos aprovechar para hacer una jornada sin carro y sin moto. Esto pues para todo el uso particular de este tipo de vehículos, los vehículos de servicio público sí podrán trabajar y prestar su servicio de movilización de personas. Víctor Arismendi, secretario de Tránsito de Beguinupar, dijo que la jornada del Día Sin Carro y Sin Motos se aplicará durante 8 horas el lunes 5 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, periodo durante el cual no podrán circular vehículos particulares. Invitamos a la ciudadanía a respetar esta medida, invitamos a la movilidad activa, a que caminemos ese día el lunes 5 de junio, a que nos movamos en bicicleta, utilicemos el transporte público. Todos los vehículos podrán circular hasta antes de las 8 de la mañana y después de 4 de la tarde. Durante la jornada solo estará permitido el uso de taxis y buses del servicio urbano y, aseccionalmente, los vehículos de mensajería, repartidores de alimentos y similares. Solamente son 8 horas continuas de restricción. Esperemos que todos acaten esta medida para no tener que ejercer la capacidad coercitiva del Estado y la capacidad sancionatoria. No queremos llenarnos de motos inmovilizadas ni de carros inmovilizados, sino que todos voluntariamente acatemos esta restricción. Quienes no acaten la medida del día sin carro serán sancionados por la Policía de Tránsito con multas económicas, además de la inmovilización del vehículo.